La situación de España la conocen, es una situación adversa y la expansión del coronavirus va a más y hay que reconocerlo sin ningún titubeo. Y la situación de Melilla actualmente es de 28 casos positivos por coronavirus, de los cuales 7 se encuentran hospitalizados de forma estable y sigue habiendo un paciente en la UCI. Dicho esta, explicada la situación, explicar también que la progresión está siendo hasta el día de hoy controlada. 1,5 casos positivos por día es lo que estamos experimentando en la ciudad de Melilla. Un desarrollo del coronavirus que nos permite el control del mismo, pero les digo de momento. Nos encontramos en un momento complejo, aunque lo estemos en la ciudad controlando. Pero esto va a ir a más. Quedan una semana o dos semanas de crecimiento en lo que se refiere a la transmisión del coronavirus y es por ello que no nos podemos relajar.